La celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, pero conmemoramos su pasión. Escucharemos las lecturas, que nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos. Sobre todo la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente, comulgaremos para que el Cuerpo de Cristo nos alimente en este camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos, pues, en silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Mientras el sacerdote, haciendo presente el abajamiento de Cristo, se postra ante el altar, nosotros nos pondremos de rodillas. Lo recibimos ahora en tiempo. Gracias. 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 La pasión según San Juan. Nos ayudarán a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos, más todavía, contemplemos con atención y con el corazón bien abierto la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombraba a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerraran la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y destimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero. Como oveja ante él, esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo, lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque puso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Espíritu Señor, en tus manos encomiendo mi Espíritu Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi Espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. En tus manos encomiendo mi Espíritu Señor, en tus manos encomiendo mi Espíritu Señor. En tus manos encomiendo mi Espíritu Señor. Soy la burla de todos mis enemigos, la irricción de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. En tus manos encomiendo mi Espíritu Señor. 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 Espíritu Señor, en tus manos encomiendo, Espíritu Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial y aún siendo hijo, aprendió sufriendo y a obedecer y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Amén. 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaban también allí con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, A Jesús el Nazareno. Jesús contestó, Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que se había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, portándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera, a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, portera, dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado avientemente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Para qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Sentamos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decía, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y dijo, Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Llevaos vosotros y crucificarlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, A mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y Pilato les dijo a los judíos, He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A vuestro rey voy a crucificar. Le contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que al César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificara. Perdón, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, Perdón y piedad. Tomaron a Jesús y cargando a él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, en latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada una, para cada uno de los soldados, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Y se dijeron, No la reyemos, sino echárnosla a suerte, a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas, y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleopás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo, al que tanto amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió, como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Esta tarde nos sentamos. La homilía le corresponde a don Stanislao. Ayer le decía, como yo he predicado en Jueves Santo y predicaré en la Vigilia, pues mañana te corresponde a ti. Y dar un saludo especial a las personas que están siguiendo la retransmisión de esta Eucaristía a través del Facebook, Devociones Murcianas, y también a los que, posteriormente, no esta Eucaristía, sino estos oficios de la pasión del Señor y de su muerte. También a los que lo sigan a través de María Visión España por Internet que están emitiendo en nuestras celebraciones también. Y, como no, a todos los que estéis presentes, que vivamos esta pasión y muerte del Señor, metiéndonos profundamente en lo que estamos celebrando, en los sentimientos, en todas las vivencias que ya entra en. Adelante, Padre Stanislao. Hermanos en Cristo, hoy la creación está en choque porque el autor de la vida está muerto. La vida misma ha sido asesinada. Hoy el cielo llora mientras el infierno se regocija porque Dios el Hijo ha sido conquistado por la muerte. Pero la victoria del infierno sobre el cielo solo puede ser temporal. Cristo se sometió a la muerte para vencer a la muerte en el domingo de Pascua y ser el Dios de vivos y muertos. Hay muchas cosas que aprender de la pasión de Cristo que no podemos agotar. Pero hoy podemos elegir algunos de ellos. El primero es lo que sucedió al comienzo de los dolores en el huerto de Getsemaní. Cristo oró para que Dios el Padre le quitará ese sufrimiento. Pero Dios dijo que no. Nos recuerda que la oración es una petición no un mandamiento. Debido a que es una solicitud una súplica la respuesta no siempre puede ser afirmativa. De lo contrario nos convertimos Dios en el amo y Dios en el siervo. La respuesta a veces puede ser no o esperar. En este caso de Cristo fue no. Pero eso no hizo que Cristo odiara o perdiera la fe en su Padre. De la misma manera debemos aprender a aceptar de buena fe las respuestas negativas de Dios a nuestras oraciones. Él no puede decir que sí a todas nuestras oraciones del mismo modo que nosotros no podemos decir que sí a todas las peticiones de nuestros hijos y a lo contrario nos convertiremos en malos padres. En el camino del Calvario Cristo cayó tres veces pero se levantó tres veces y alcanzó su meta. Vemos el viaje de la vida nunca es vacío. En esta vida a nadie se le pasa por alto el sufrimiento. El sufrimiento es ineludible si es inocente o no. Algunas personas piensan que al adorar a Dios y evitar el pecado evitarán el sufrimiento. No. Es cierto que es el pecado lo que trajo sufrimiento y muerte al mundo. Pero no es cierto que cuanto menos pecas menor sufrimiento tienes. A veces son los inocentes los que sufren más como en el caso de Cristo. Pero seguramente serás reconfortado y recompensado por su buena vida en el próximo mundo pero no aquí. Cuando Santa Bernadita de Laudes que sufria de asma y dio la Virgen que la curara en una de sus apariciones ella le dijo en esta vida no puedo garantizarte la felicidad pero en la próxima la tendrás por completo. Entonces amigos míos este viaje de la vida es para los fuertes. Tienes que ser fuerte mentalmente no importa cómo pesa está tu cruz no importa cuánto falles ya sea en tu vida social o espiritual no importa cuánto peques lo que importa es que cada vez que fallas no te rendas te levantas de nuevo y sigues intentándolo así fue como Cristo llegó al calvario una vez más Dios siempre envía ángeles de ayuda a aquellos que están haciendo esfuerzos genuinos en sus vidas envió un ángel para consolar a Cristo en el huerto de Guesamani cuando dijo que no a su oración envió a Verónica a limpiarse la cara cuando el sudor y la sangre lo cegaron envió a Simón de Sirene para que lo ayudara a llevar su cruz cuando estaba exhalto de la misma forma sigue enviando ayuda y consuelo a todos a todos los que confían en él finalmente en el canvario se nos dijo que de todas las cosas que sufrió lo que más le dolió a Cristo fue que lo desnudaron delante de la gente se sigue doliendo cuando exponemos nuestros cuerpos innecesariamente a veces en nombre de la moda siempre debemos recordar que no somos del mundo somos de Cristo por tanto debemos vestirnos para agradarle a él no al mundo en la cruz antes de su último aliento Cristo dijo Padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo en otras palabras no solo perdonó a todos los que lo lastimaron sino que también disculpó su culpa para mí esa es la mayor presión de la cruz el acto de amor más elevado es perdonar a quienes se lastimaron desafortunadamente a menos a menudo nos resulta difícil aprendemos aprendemos de Cristo a excusar a los que nos ofenden de esa manera podemos perdonarlos fácilmente y de hecho algunos de ellos no nos ofenden intencionalmente hay alguien a quien le guardes rencor tu padre tu madre tu vecino tu colega hermana o hermano estás ahora dispuesto a hacer las fases con él o ella eso es lo que Cristo les pide hoy y ahora concluyó diciendo que está cumplido de hecho nuestra salvación está cumplida nos queda reclamarlo siguiendo los pasos de nuestro salvador gracias gracias quiero quiero acabar este momento de la liturgia de la palabra de este viernes santo al igual como ayer jueves santo os contaba un cuento terminar contándoos un cuento que resume pues todas las actitudes de los personajes que hemos visto en la pasión y lo que hace el señor por nosotros dice así había una vez dos monjes que caminaban por el bosque de regreso al monasterio cuando llegaron al río vieron a una mujer que lloraba en cuclilla cerca de la orilla era joven y atractiva ¿qué te sucede? le preguntó el más anciano mi madre se muere está sola en casa al otro lado del río y yo no puedo cruzar lo intenté siguió la joven pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda pensé que no la volvería a ver con vida pero ahora ahora que habéis aparecido vosotros alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar ojalá pudiéramos se lamentó el más joven pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río y nuestros votos de cástida nos impiden todo contacto con el sexo opuesto lo tenemos prohibido lo siento yo también lo siento dijo la mujer y siguió llorando el monje más viejo se arrodilló bajó la cabeza y dijo sube la mujer no podía creerlo pero con rapidez tomó su atillo de ropa y subía horcajada sobre el monje con bastante dificultad el monje cruzó el río seguido por el joven al llegar al otro lado del río la mujer descendió y se acercó al anciano monje con la intención de besar sus manos está bien está bien dijo el anciano retirando sus manos sigue tu camino la mujer se inclinó con gratitud y humildad recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo los monjes sin decir palabra retomaron su marcha al monasterio aún les quedaban diez horas de caminata poco antes de llegar el joven le dijo al anciano maestro vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia no obstante cargasteis sobre vuestros hombros a aquella mujer a través de todo lo ancho del río el anciano le respondió yo la llevé a través del río es cierto pero ¿qué te pasa a ti que todavía la carga sobre tus hombros? pues que nos haga reflexionar este cuento sobre lo que hizo Jesús cargarnos en sus hombros para ayudarnos y nos carga en cada momento y después ya deja que continuemos nuestro camino pues que continuemos nuestro camino sabiendo que en la cruz ha dado la vida por todos nosotros la cruz de Cristo como proclama la liturgia de hoy ha traído la alegría y la salvación al mundo entero los cristianos que hemos conocido esa alegría no podemos guardar para nosotros ese tesoro de la salvación de Dios por eso como respuesta a esta palabra que hoy hemos escuchado vamos a hacer la oración de los fieles que es siempre oración universal pidiendo por todos para que a todos alcance la luz de la pasión muerte y resurrección de Cristo lo haremos de forma solemne un lector proclamará la intención por la que todos oramos en un momento de silencio y luego el sacerdote recoge la oración de todos en una oración que todos elevamos al Padre diciendo amén oremos hermanos por la Iglesia Santa de Dios para que el Señor le dé la paz la mantenga en unidad la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso roguemos al Señor Dios todopoderoso y eterno que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones vela solicito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco para que Dios que lo llamó al orden episcopal lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del Pueblo Santo de Dios Dios todopoderoso y eterno cuya sabiduría gobierna todas las cosas atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del sumo pontífice por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por nuestro Obispo José Manuel por todos los Obispos presbíteros y diáconos y por todos los miembros del Pueblo Santo de Dios Dios todopoderoso y eterno cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los que pronto serán bautizados para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor Amén Dios todopoderoso y eterno que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos acrecienta la fe y la sabiduría de los nuestros catecumenos para que al renacer en la fuente bautizimal sean contados entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo para que Dios asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido Dios todopoderoso y eterno que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda mira con amor a la Grey de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por el pueblo judío el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres Dios todopoderoso y eterno que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia escucha con piedad las súplicas de la iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los que no creen en Cristo para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación Dios todopoderoso y eterno concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de tu vida ser ante el mundo testigo más convincente de tu amor y crecer en la caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los que no admiten a Dios para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él Dios todopoderoso y eterno que criaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los gobernantes de todas las naciones para que Dios nuestro Señor según sus designios les guíen sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres Dios todopoderoso y eterno en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos mira con bondad a los que nos gobiernan para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos la paz estable y la libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado para que cure a los enfermos dé alimento a los que padecen hambre libere de la injusticia a los perseguidos redima a los encarcelados conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos Dios Todopoderoso y Eterno consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren llegue hasta ti la súplica de quienes te invocan en su tribulación para que todos sientan tu presencia en sus adversidades el gozo de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora vamos a realizar un gesto lleno de significados en silencio y de verdad vamos a venerar la cruz santísima de Jesucristo otros años hubiéramos besado con salimón que nuestro beso este año salga del corazón al leño santo que esté lleno de unción y de amor que sirva para manifestar nuestro agradecimiento a Jesucristo por nosotros derramó su sangre en la cruz cuando la cruz llegue al altar cantaremos un canto mientras meditemos y profundicemos interiormente el significado de la cruz del Señor de nuestra propia cruz porque para ser discípulos hemos de cargar con ella y seguir Gracias. 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 ¡Humanidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nos dio a todos los hombres un mandamiento para orientar nuestra conducta, el precepto del amor. Este amor es el que también es testimoniado por muchas iglesias en Oriente Medio, cuyos miembros derraman su sangre en el martirio para completar la pasión de Cristo que hoy celebramos. Sed generosos con las necesidades de estos nuestros hermanos en la confesión de la fe. ¡Gracias! 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 Gozal de seachar! Fieles a la recomendación del Salvador, Jesús. Así siendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Viva el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor! Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros por la participación en este misterio la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por nuestros hermanos de Tierra Santa, los cristianos que allí viven y que en medio de la comunidad de Israel a veces no pueden desarrollar sus profesiones, sus labores, ni pueden vivir su fe abiertamente, ni pueden vivir su fe abiertamente. Los franciscanos custodian esa tierra santa y han impreso esta oración desde la comisaría de Tierra Santa. Que el amor sea luz de esperanza en nuestro caminar. Que la paz sobreabunde en nuestro corazón. Que la bondad sea nuestra huella en esta vida. Que la fe nos afiance frente al misterio de la vida. Y que llegado el momento de alcanzar la meta, tú, Dios del amor, nos abraces eternamente. En medio del naufragio de esta pandemia, sé tú, Dios de bondad, nuestro puerto de salvación. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Defienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Hay alguna munición de despedida? Pues recordad que ahora a las siete y media comenzaremos el ejercicio del Vía Crucis. Y mañana nos reuniremos también a las siete y media de la tarde para celebrar la Vigilia Pascual. Este año no podemos hacerlo a las diez y media de la noche, porque a las diez es el toque de queda, pero ya que hemos acompañado a Jesús desde su última cena, hoy, en su pasión y muerte, que mañana no le dejemos solo, que él tiene que resucitar. Por tanto, mañana, convocados estáis, a las siete y media de la tarde. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video